El dolor de rodillas y articulaciones se debe, en la predominante mayoría de los casos, a tres enfermedades reumáticas, artrosis, gota y artritis reumatoide. Además del dolor, la rigidez y la hinchazón en las articulaciones afectadas, estos padecimientos comparten otras características, a saber, son trastornos crónicos. Se presentan sobre todo en personas mayores de 40 años y las molestias varían en intensidad e incluso pueden desaparecer en temporadas. La artritis reumatoide es una enfermedad inmunitaria en donde las defensas de una persona atacan por error los tejidos de su propio cuerpo. La padece aproximadamente una de cada 200 personas y es más frecuente en las mujeres que en los hombres en una relación de 7 a 1. El dolor por artritis reumatoide se presenta de forma simétrica en varias articulaciones a la vez, por ejemplo, en ambas rodillas, en los dos brazos, en los dedos de las dos manos, etc. Esta enfermedad se desarrolla lentamente a través del tiempo y, además de las articulaciones, en algunas personas también daña a otros órganos como los pulmones, el corazón, los intestinos y los ojos, principalmente. En los casos severos, la enfermedad puede llegar a causar erosión ósea y deformidad de las articulaciones. Por su parte, la gota es una enfermedad metabólica que se presenta por una elevación de ácido úrico en la sangre por arriba de los niveles normales, esto es, más allá de 7 miligramos por decilitro, debido a que los riñones no eliminan eficazmente el ácido úrico, el cual entonces se concentra en las articulaciones. En los países de América, la gota ocurre, en promedio, en 2% de la población, es decir, la padecen 2 de cada 100 personas y es de 4 a 6 veces más frecuente en los hombres que en las mujeres. En la gota el dolor y la inflamación se presentan de forma súbita en una sola articulación, por ejemplo, el dedo gordo de un pie, la rodilla, un dedo de la mano o el codo. Si no se trata adecuadamente, con el tiempo se desarrollan tofos, que son masas de cristales de ácido úrico que forman nódulos subcutáneos no dolorosos en los pabellones auriculares, las articulaciones de las manos o la parte posterior de ambos codos. Por último, la artrosis, llamada también osteoartrosis, osteoartritis o artropatía degenerativa, es una enfermedad en la que el cartílago protector que amortigua los extremos de los huesos en las articulaciones, se va desgastando a través de los años. La artrosis afecta a todas las articulaciones del cuerpo, pero mayormente a las que soportan más peso, esto es, las rodillas, las caderas y la columna vertebral. Se estima que uno de cada dos adultos sufrirá dolor de rodillas por artrosis en algún momento de su vida, y aun cuando virtualmente todas las personas de edad avanzada padecen de artrosis, en más de 50% de los casos es asintomática. La artrosis se caracteriza por dolor, rigidez y crepitación por las irregularidades de las articulaciones. La hinchazón, cuando la hay, no es muy prominente. Las molestias de la artrosis suelen expresarse solo en algunas de las articulaciones, por ejemplo, una rodilla, un lado de la cadera, la espalda, etc. La artrosis afecta solo a las articulaciones y no a otros órganos internos, como sucede, por ejemplo, en la artritis reumatoide y la gota. Considerando que las enfermedades antes descritas son de evolución crónica, el tratamiento de estas es sintomático y tiene por objeto aliviar el dolor y la inflamación, además de prevenir y ralentizar su desarrollo, para lo cual existen magníficos remedios naturales, entre los que destacan el romero, la cúrcuma y el jengibre. Estos remedios tienen la propiedad de actuar del mismo modo que un analgésico y son excelentes para reducir todo tipo de dolores articulares. Té de romero. Para su preparación se requiere una cucharada de hojas de romero seco, equivalente a 10 miligramos, o 3 cucharadas de romero fresco, una rajita de canela y una taza de agua de 250 mililitros. El agua se pone a calentar y cuando llegue a su punto de ebullición se añade el romero y la canela. Se deja hervir la preparación durante 2 minutos, luego se apaga el fuego y la fórmula se deja reposar, se cuela y eso es todo. Té de cúrcuma. Para preparar esta fórmula se requiere una cucharada de cúrcuma rallada, equivalente a 10 gramos, 2 cucharadas de miel de abeja y una taza de agua. Se pone a calentar el agua y cuando empiece a hervir se le añade la cúrcuma. Se deja que siga en ebullición durante 3 a 5 minutos, después se pone a reposar, se cuela y se le agrega la miel. Y, finalmente, té de jengibre. Los ingredientes para prepararlo son una cucharada de jengibre fresco rallado, una rajita de canela, 2 cucharadas de miel y una taza de agua. Tras hervir el agua se le agrega el jengibre y la canela y la fórmula se deja en ebullición durante 3 a 5 minutos, luego se pone a reposar, se cuela y se endulza con la miel. Cualquiera que sea el remedio elegido, se recomienda tomar de 1 a 3 tazas por día como máximo durante el tiempo que sea necesario para eliminar el dolor. Además de tomar alguno de los tés arriba descritos, para la hinchazón de los pies, los dolores musculares o las molestias articulares, se puede dar masajes con aceite de manzanilla sobre las zonas afectadas durante 10 a 15 minutos, cada 12 a 24 horas. Los ingredientes para preparar este aceite son 100 gramos de flores secas de manzanilla y 500 mililitros de aceite de oliva. La manzanilla y el aceite se ponen a macerar en un frasco oscuro con tapón. El frasco se deberá agitar 5 veces por día durante 6 días. Pasado el sexto día, se deja el frasco sin tocar durante 24 horas para poder separar el aceite de las flores. El líquido resultante se guarda en el recipiente y eso es todo. Los masajes no se recomiendan en la gota, pues en esta enfermedad el dolor de la articulación afectada es tan intenso que no se soporta el tacto. El aceite de manzanilla se puede indicar como tratamiento único, pero también se puede combinar con los remedios antes descritos e incluso se puede aplicar simultáneamente con la toma de medicamentos alópatas. Para quienes prefieren la medicina alópata, en la artrosis los antiinflamatorios no esteroideos o AINES son los fármacos de elección. Se puede indicar, por ejemplo, meloxicam, ibuprofeno o diclofenaco de administración oral. Si el dolor es muy intenso, se puede agregar paracetamol al antiinflamatorio elegido. En pacientes en quienes estén contraindicados los AINES se puede prescribir tramadol oral, solo o combinado con paracetamol. Adicionalmente, se puede dar masaje con gel de diclofenaco en la mañana y en la noche durante 5 a 10 minutos. Si se desea, en lugar de diclofenaco, el masaje se puede realizar con aceite de manzanilla. Otro método de tratamiento, solo en caso de artrosis de rodilla con exacerbación intensa del dolor, consiste en realizar infiltraciones intraarticulares con glucocorticoides o con ácido hialurónico en intervalos mayores que 3 meses. Respecto de la cirugía, la gran mayoría de los pacientes con artrosis jamás necesitarán someterse a una operación para ello. Sin embargo, esta podría ser útil si existieran grandes daños en las articulaciones, dolor persistente y discapacidad por la limitación del movimiento articular. Tanto las infiltraciones como la cirugía deberán ser realizadas, en su caso, por médicos especialistas. En cuanto al tratamiento de los ataques agudos de gota, los fármacos que se utilizan son los siguientes. Antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, ibuprofeno, indometasina, naproxeno o diclofenaco. Colchicina, la cual, debido a la posibilidad de toxicidad severa, se debe administrar sólo cuando la terapia con aines esté contraindicada o haya fallado. Y glucocorticoides. Se puede administrar, por ejemplo, prednisona por vía oral o triamcinolona por vía intramuscular. Además, se recomienda elevar la extremidad de la articulación afectada, tomar diariamente de 2 a 3 litros de agua y evitar los alimentos ricos en purinas, tales como carnes rojas, vísceras y bebidas alcohólicas. El tratamiento adecuado de la gota permite que la gente lleve una vida normal. Sin embargo, cuando hay un inadecuado control, se pueden presentar complicaciones tales como artritis degenerativa severa, desarrollo de tofos intraarticulares y formación de piedras en los riñones. Veamos, por último, el tratamiento alópata para la artritis reumatoide. En este caso, los medicamentos son muy diversos, a saber, AINES, como ibuprofeno y naproxeno, los cuales pueden aliviar el dolor y reducir la inflamación. Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, también llamados FARMES, que pueden aliviar el dolor y ralentizar el avance de la enfermedad. Algunos de estos medicamentos son metotrexato, leflunomida, hidroxicloroquina y sulfasalacina, corticoides, como la prednisona, que reducen la inflamación y el dolor y retrasan el daño articular, y agentes modificadores de la respuesta biológica, los cuales incluyen abatacep, adalimumab, anakinra y etanercep, entre otros. Estos son fármacos que actúan a nivel del sistema inmunológico para limitar el proceso inflamatorio, lo cual reduce los signos y síntomas y retrasa la progresión de la enfermedad. Tanto el tipo de fármacos alópatas como las dosis y el tiempo de duración del tratamiento serán determinados por el médico tratante. No se recomienda la automedicación. Finalmente, el tratamiento de los padecimientos reumáticos incluye realizar actividades físicas que ayuden a disminuir el dolor y la rigidez, mejorar la amplitud de movimiento, fortalecer los músculos y aumentar la resistencia. Por lo que se aconseja realizar ejercicios aeróbicos de bajo impacto como caminar, andar en bicicleta o hacer ejercicios en el agua. En cambio, se deben evitar las actividades de alto impacto como saltar y correr. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.